Hoy estoy por aquí por el canal para traeros las primeras impresiones acerca de esta base de maquillaje la Face & Body de MAC, que ya llevo unos días probándola y nada, para comentaros como va la aplicación, como sientan la piel, el acabado y demás es una base bastante acuosa, hay que agitarla muy bien y deja un acabado muy natural y ahora para esta época como veis que ya estoy sudando y ya no he empezado a maquillarme de calor viene muy 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 bien una base así más ligerita para la que no podéis compraros esta base así más de alta gama podéis conseguir esta que tiene un acabado muy muy parecido, la Fit Me de Maybelline pasaros por el stand y miráis los tonos, tanto de una como la otra, que es el que os vaya mejor el mío de la Fit Me es el 135 y en la de MAC es el C5 así que nada, vamos con ello vamos a comenzar con la aplicación de la base deciros que ya llevo la piel limpia, hidratada y me he aplicado antes el primer este de aquí de Maybelline, Baby Skin tampoco os puedo hablar mucho de él porque lo he empezado a probar hoy terminé el que tenía de L'Oreal y estoy probando este y cuando lo haya utilizado más días parece que da buen resultado es así aspecto siliconoso pero pone que minimiza el poro y deja piel de bebé al instante o sea que ya veremos a ver si es verdad y ya os iré comentando en futuros tutoriales y nada, llevo aplicado el primer este ya en la cara porque como hace tanta calor necesito que que la piel, yo que sé, que no, que controle un poquito más la secreción de sudores, de grasita y de todo eso porque las altas temperaturas como ya sabéis no son amigas de la piel en cuanto a granitos y demás al aplicar maquillaje la agitamos bien y nada, esta base os voy a aconsejar mucho aplicarla con esponjita pero yo como sabéis que no me gusta nada pringarme los dedos la voy a aplicar primero con una brocha y luego la voy a terminar de difuminar y de integrar en el rostro con la esponjita voy a utilizar la de Costals en la BR-110 como siempre la humedejo con agua termal para que no me chupe tanto el producto y aplico una pequeña cantidad en la brocha y ahora ya pues es, chicas, extender la base es una base que hay que dejarla sentar bastante rato ahora, bueno, para eso estoy haciendo el tutorial este de aplicación y primeras impresiones para que veáis como aconsejo aplicarla voy a aplicarla un poquito más porque es muy acuosa esta base no tiene mucha cobertura, eso sí os lo tengo que decir pero es que en verano y cuando hace mucha calor la piel tampoco necesita tanta capa de maquillaje y más porque se le taponan mucho los poros y la piel necesita transpirar ahora en verano como veis ya llevo el maquillaje de ojos realizado, solo me falta el... veis como se queda muy luminosa la piel porque al llevar tanta agua hay que dejarla asentarse parece hasta que la cara está mojada pero eso tampoco nos va a venir mal porque aunque haga calor la piel tiende a deshidratarse más en verano y nada, la extendemos primero así y acto seguido cojo la esponjita humedecida con agua y aún así le voy a aplicar un poquito de agua termal también para que no me absorba el maquillaje y la difumino bien bien la que desee más cobertura puede aplicar una capita más o dos de base y va a conseguir más cobertura pero para eso que se compre una base de más cobertura porque esta base es para un acabado natural no es una base de alta cobertura y nada, una vez ya difuminada por el rostro vamos a seguir aplicando nuestro corrector yo hoy voy a aplicar el borrador este de Maybelline en el tono light el corrector anti manchas sacamos un poquito de producto la que tenga algunas marquitas en la cara también se pondría en la cara yo se lo voy a poner en la ojera y en una marquita que tengo aquí y en otra de un granito que tuve ahí que ya lo tengo casi bien pero se me sigue viendo un poquito y ahora con la misma esponjita de difuminar el maquillaje vamos a difuminar el corrector a toques para no retirar el producto de la zona como ya sabéis como veis este corrector ilumina en cantidad estoy con ganas de cogerme el de pro longwear de MAC pero hasta que no vaya terminando alguno de los que tengo en danza no me lo voy a coger de momento el mes que viene si vuelvo por el stand de MAC ya miraría a ver si me lo compro nada, lo extendemos bien el corrector, las marquitas y ahora ya chicas pues sería coger una brochita de estas así alargada para sellar el corrector para que no nos creen plegues estoy utilizando como siempre el prime and fine de catrice que es un polvo bastante blanquito y no deja residuo blanco como veis lo utilizo muchísimo ya se ve el pama ahí abajo sellamos nuestro corrector como veis ya se va asentando la base bastante y ahora ya como ya está casi asentada la base por no decir asentada voy a coger los polvos estos de aquí medium dark estudio caremblen de MAC y me voy a como hace tanta calor a sellar un poquito las zonas mías problemáticas que serían la nariz, el mentón y la frente la zona T no quiero quitarle la jugosidad a la piel y se lo voy a aplicar en esos puntos es una base muy muy natural prácticamente parece que no llevemos nada no me he maquillado las cejas ni nada para poner primero el polvo que sabéis que no me gusta poner el polvo antes de hacerme las cejas ahí después de hacerme las cejas que me he equivocado y ya que estoy voy a hacerme el contorno a rellenar las cejas y a pintar los labios y así ya tendríamos el maquillaje realizado cojo esta brochita de aquí también de costal ser la BRCS14 CS48 que va muy bien para aplicar contorno voy a utilizar el ojo Nolulu de V7 que como sabéis sería la imitación de la ojula de Benefit y vamos a contornear un poquito la cara primero lo aplicamos así en mayor cantidad aunque se quede más marcado y luego voy a dedicarme a difuminarlo bien ahora lo difuminamos bien como sabéis luego voy a utilizar la brochita de abanico que me va a difuminar más y porque me gusta muy marcado el contorno y con el mismo producto voy a afinarme un poquito la nariz con la brochita esta también de costal ser la BRCN06 aunque ahora lo veáis muy marcado todo esto va difuminado y ahora con una brochita limpia de estas kabuki lo voy a integrar bien en el rostro la que tenga la nariz larga se pondría ahí también y la que tenga la frente más alta también y aquí abajo la que tenga un poquito de papadita ahora voy a rellenar las cejas a pintar labios y por último a fijar el maquillaje con un spray para que quede un acabado más natural solo voy a rellenar huequecitos en las cejas porque no necesito mucho ahora y menos con el calor que hace porque si te suda la frente y te restregas por lo que sea se lía un caos al restregarte las cejas porque estos productos como sabéis no son fijos al ser polvo la otra opción sería tintarnos las cejas pero yo no soy amiga de tintarme las cejas la verdad lo veo una cosa que no es muy natural y ahora con un rimel de estos transparente aunque lo veáis así sucio es porque lo utilizo para esta función solamente y se ve oscuro pero era transparente una máscara transparente de pestañas os valdría cualquiera sería para darle un acabado más natural al polvo de cejas y ya tendríamos nuestras cejas ahora me faltaría el iluminador y los labios voy a utilizar el sofangente como único producto como colorete de iluminador cogería la brochita esta de Real Techniques que es la Blue Brush un poquito de producto y lo aplicamos nos va a servir de iluminador y de rubor veis da un acabado muy bonito en la piel y ahora con la brochita esta de abanico también de CostalSense sabéis que me gusta mucho esta marca de brocha quiero probar alguna de Sigma pero ya más mal alante porque estas las tengo bastante nuevas BRC 636 es el número de la brocha lo integramos todo en el rostro para un acabado más natural difumina muy muy bien al ser grande este abanico luego tengo otro más pequeñito que sirve para aplicar iluminador pero este la verdad es que me encanta para difuminar vale chicas pues con esto ya finalizaríamos con el maquillaje del rostro y ahora vamos a continuar con los labios voy a coger un poquito de la misma base de MAC para borrarme un poquito el tono del labio ya he llevado un balsamo de labial me he aplicado antes porque como sabéis los labiales de MAC mate resecan un poquito el labio pero yo hoy creo que que voy a utilizar si no puedo recordar mal este es de de la colección satin que es el último que me cogí si habéis visto mi vídeo de último de compras en MAC sabréis de cuáles estoy hablando pues sería este de aquí se trata del snow desde la colección satin de la colección no de la textura satin que siempre me equivoco y voy a utilizar el perfilador este de aquí transparente de Mercadona de Delipruz que lo tenéis ahora de oferta por un euro para que no se salga del sitio el labial al no tener color os sirve para todos los labiales el perfilador este de aquí como veis y nada y vamos a aplicar ya lo que es el labial es muy natural y muy bonita este color cuando estáis así un poco bronceadas os va a resaltar el bronceado ahora salaré de la base más a fondo cuando termine que de eso se trata el vídeo este no reseca casi el labio el labial este la verdad es que está muy bien tiene muy buena cobertura el color dura bastante no dura como un mate pero dura bastante es de la textura satín en el snob os lo he dicho ya pero os lo vuelvo a repetir y nada y fijaros como queda es bastante bonito como veis y nada chicas y ahora por último para finalizar con el maquillaje de rostro voy a aplicar un pan de fijador de maquillaje este de V7 que estoy probando como sabéis MACU Fixer que está muy bien de precio con una sola pulverización o dos tendríamos bastante y con esto vamos a conseguir un acabado más natural y más luminoso y de más duración en la piel y nada chicas deciros que la base esta no tiene factor de protector solar pero para ahora para verano podéis aplicar antes el protector solar no pasa nada tiene una cobertura muy suavecita no deja transpirar la piel como veis cubre bastante bien imperfecciones ligeras si tenéis muchas imperfecciones recomiendo más la otra que me cogí la MAC Master o la Studio Fix o la Perfección Lumière o la de Estilado del Dabberwear pero bueno de esa ya os haré primeras impresiones otros vídeos esta es sencillamente para un toque natural estilo BB Cream que deja respirar la piel y nada que la recomiendo mucho y me gusta mucho y ya sabéis si no tenéis muy buena economía y queréis una más económica pues podéis cogeros la Fit Me de Maybelline eso sí esta cubre un poquito más no deja transpirar tanto la piel pero es muy buena base y también es bastante aguosa y esta la tenéis no sé si son 8 euros y pico o cosas así y esta ya son 30 o cosas así así que en el vídeo de compras de MAC digo el precio así que por si lo queréis saber más detalladamente pero bueno yo me quedo antes con la de MAC como tonta ¿no? así que eso chicas espero que os haya gustado mucho el vídeo deciros que llevo a ver el collar este azul que es de Denka el vestido este bicolor también en negro y en azul Klein es de Denka puntos también los pendientes son de Ghetto el anillo este también es de Ghetto y ya está creo que no llevo nada más ya está y nada chicas pues eso sería todo nos vemos en el próximo vídeo espero haberos ayudado en algo un besito hasta luego chao chicas